César me dijo que tengo 5 minutos y no creo que sean 5 minutos para ver que es la norma. Pero cuando termines tu gente se puede acercar a ti para que puedas dar más amor. Bueno, en realidad es un tema algo extenso, traté como de ponerlo así como los high-techs para que ustedes tengan una idea más clara. Entonces, ¿cuál es el antecedente? Que a partir del 23 de octubre entró en vigor una nueva nueva oficina mexicana que está enfocada a factores de riesgo psicosociales en el trabajo, tanto su identificación en el análisis que la privacidad. Entonces, de momento el tema con las legislaciones sigue siendo este de que se queda mucha interpretación, dicen todo pero no dicen nada y entonces eso hace que las empresas luego se dispersen mucho en los intentos de cumplir en el tiempo, por desconocimiento mayormente. Entonces, la norma define como riesgos emocionales y psicosociales, estos que puedan provocar trastornos de ansiedad, cuestiones de sueño, estrés grave, cuestiones que derivan en la falta de adaptación en la naturaleza del puesto por acontecimientos traumáticos. Pero, digo, yo estuve trabajando en una empresa que estaba por la presa, por San Juanico, y ahí todos los días nos llegaban dos o tres personas a las que habían asaltado esa mañana. Entonces, de verdad, este riesgo emocional y psicosocial estaba presente todas las mañanas en la empresa, porque se subían en dios verdes y bajaban a todo el camión, a veces volcaba gente, tuvimos incapacitados de grados extremos por patizas que les ponían en la cabeza. Entonces, en esta ciudad y en algunas otras, creo que ya estos riesgos son, de verdad, cosas muy tangibles. Ya no es que… y también, por otro lado, una vez tuvimos un muchacho que desató de un día para otro, empezó a tener alucinaciones, empezó a desarrollar esquizofrenia, y pues hay que saber cómo hacer esos casos, porque el niño estaba normal y de pronto empezó a desarrollar un trastorno con el que no podíamos, este, a nivel personal, en la empresa, ¿no? Entonces, acá traigo algo de cuáles son las obligaciones, principalmente en auxiliar las obligaciones del patrón, porque los trabajadores nos obligan a participar y asistir a lo que le recibe, ¿no? Y a reportar algunas consecuencias. Entonces, las obligaciones para los patrones empiezan desde establecer políticas de prevención, identificar y analizar cuáles son los efectos de riesgo psicosocial, adoptar medidas para prevenir los riesgos, practicar evaluaciones médicas y psicológicas a los trabajadores, disponer de mecanismos seguros para la recepción de quejas, y se queda todo así como medio en el intangible, porque incluso la norma trae en la parte final un cuestionario que se puede aplicar como un cuestionario de clima laboral, que es una sugerencia de la norma, pero que solo te detecta si el baño está limpio o sucio, la verdad es que no va mucho más allá de si se siente bien o no se siente bien la persona, pero como que hay muchas actividades más de fondo que se deben de ir implementando a las empresas. Ahora, no adoptar algunas medidas preventivas, aunque sea tener la disponibilidad de querer hacer algo, le puede costar a las empresas entre 18.800 y 377.000 pesos de medida. Entonces, sí es una cosa seria y sí ya se va a implementar. Entonces, de las acciones principales, como les decía, es el establecimiento de políticas, acciones centrales, establece como dos tipos de acciones, las que se hacen en planos grupales y la atención individualizada para las personas que ya están sufriendo un riesgo psicosocial o emocional. Entonces, acá quisiera yo hablarles un poco de lo que se está hablando en la red sector de cursos, empresas así y lo que se está hablando relacionado con algunos mitos y realidades de la norma 35. Entonces, si ustedes creen que esto sea un mito o una realidad, las empresas deben tener retornos favorables para los trabajadores. Esa es una realidad. Bueno, pues no se trata de esto y tiene como entornos favorables los que promueven el sentido de pertenencia, las capacitaciones alineadas a la responsabilidad del puesto, que trabajan con sus funciones. Casi que solo este hecho de que la gente no produzca sus funciones, les genera un estudio laboral espantoso, en la que les empieza a quejar horrible de pues es que aquí me pueden hacer de todo, no sé lo que me toca, no sé por qué me pagan. Entonces, eso pierde todo lo demás, todo el sentido de pertenencia y todo lo demás. Nosotros hemos trabajado fuerte con varias empresas para definir desde empezando las descripciones de puestos que muchas empresas dicen que las tienen, pero las bajaron de internet y las pegaron en un papel y las pierden en una carpeta por cuando viene el auditor. Entonces, de verdad, hacer entrevistas y darnos cuenta que esta persona está haciendo lo que debería de ser su jefe y su jefe está haciendo tres cosas que debería de ser el analista y generarles ese acomodo les baja el exceso de puestos. Entonces, desde ahí hasta planes de incentivos a largo plazo, de decir, sí, te van a dar un bono, pero por qué, no es porque la empresa sea buena onda, sino porque algo hiciste que te mereces un bono, ¿no? Entonces, ligar los bonos a los resultados también es una gran decisión. Hay un montón de acciones que se pueden hacer en este tema de generar valientes favorables. La sorpresa se va a contar con un centro de verificación, ¿qué opinan? ¿Mito o reanita? ¿Mito? Es un mito. Hay algunas personas que se están ofreciendo como verificadores. Yo te verifico que estás haciendo con las mismas en el recinto y no va por ahí. No hay ninguna instancia de verificación hasta el momento. Hasta ahora está manejada como un requisito opcional porque se trata de una norma que tiende a la prevención, entonces no podrían ponerte un fiscal en ese sentido. ¿Pero no aplica para todos los centros de trabajo? Sí. Es cierto. Es cierto. ¿Y aplica a todos los centros de trabajo, incluso dentro de la ley? Adelante. Una pregunta. Obviamente cada uno de los centros de trabajo tiene condiciones de estrés. En el caso de, por ejemplo, yo que manejo transporte, obviamente las condiciones en el transporte son diferentes, ¿cómo aplican estas normas? Porque obviamente manejar a la noche, están estos asaltos, hasta la misma policía, son diferentes condiciones de estrés, a lo mejor estar en una oficina, atendiendo un call center, entonces en ese sentido, ¿cómo aplican estas normas para cada uno de los centros de trabajo? La norma hace una definición solo en total de trabajadores. Habla de algunos requisitos básicos para las empresas que tienen entre 16 y 50 trabajadores o las que tienen más de 50 trabajadores, como vamos a decir, como el macro tema del deber ser de lo que deben de hacer las empresas. Para este tipo de casos, como lo que tú preguntas es, cada empresa, con su realidad, debe hacer su diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico, detectar cuáles son los puntos que ocasionan estrés en esa empresa y atenderlos particularmente. Por eso es que no hay como una receta que aplique para todas las empresas, porque de donde parte la norma es de la detección de lo que a tu empresa le duele en términos, por ejemplo, te decía, esta empresa donde yo iba en San Juanico, con lo que le dolieran los asaltos del transporte público. Y que son cosas de un factor externo que la empresa no puede controlar, pero que sí debes de tener adentro gente que maneje desde el tema del choque, del conflicto, cuando llega la persona alterada, hasta que las personas mismas, nosotros por ejemplo empezamos a dar temas de seguridad patrimonial, como para decirle a la gente, ok, vas a salir a la calle, no lleves el reloj, no lleves el reloj, porque sabíamos que estábamos en una zona bien de regalo. Entonces, como que esas acciones se van enfocando dependiendo de la realidad de cada organización. ¿Pero hay algo así como un tipo manual o algo que nos pudiera orientar? Si tienes menos de los 16 trabajadores, que te pueda como que decir, bueno, a lo mejor no se te exige la norma, pero sería una buena práctica, muy saludable para tu pequeña empresa. Sí, hay una, de hecho, en la misma norma marca que es de obligatoriedad para todas las empresas, independiente de la cantidad de trabajadores. Estas acciones son como las más generalizadas ya para cuando tienen más de 16 personas, se puede decir.